Cuando crees que conoces todas las respuestas, llega la vida y repentinamente te cambia todas las preguntas. Y te das cuenta de que estás en una encrucijada, donde por primera vez tienes que aprender a quedarte inmóvil, encerrado. Alejado de los tuyos, encontrándote con tu propia sombra. Pero en medio de la oscuridad, muy, muy cerca, hay luces que te ayudan a conectar con la salud, con lo importante. La luz de la farmacia que se mantiene a alerta cuando más la necesitamos. Cuando ni los móviles ni la tecnología pueden sustituir los cuidados, las palabras de ánimo o las miradas de complicidad. Queremos dar las gracias a esas luces de nuestros barrios, comprometidas, esenciales, que en su soledad nunca dejaron de acompañarnos. A la valentía de farmacéuticos y farmacéuticas que nos dieron cuidados y sanaron por dentro. Cuando todo esto acabe, recordaremos que en la oscuridad de la crisis sanitaria, hubo luces que nunca se apagaron, mientras el mundo cambió y aprendió a curarse, al igual que nosotros mismos.